Ya me bailí te vinora Ya me bailí te vinora Ya chata el Cristo Jesús Ya me išla sqopll vwo klabiel ka sva malva lumila ¡Gala, llášta el Cristo! ¡Ga me di con cauchila! ¡Gala, llášta el Cristo! ¡Ga me di con cauchila! ¡Gala, llášta el Cristo! ¡Gala, llášta el Cristo! ¡Ga me di con cauchila! ¡Ga me di con cauchila! ¡Gala, llášta el Cristo! ¡Ga me di con cauchila! ¡Gala, llášta el Cristo! ¡Gala, llášta el Cristo! ¡Ga me di con cauchila! Ocho lja, si te muquera Música Música Ya me cajita en ti, te colta ibanek unki Ya me cajita en ti, te colta ibanek unki Música 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 Música